Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. En este vídeo no quiero ser revanchista porque sería demasiado fácil y simplemente os quiero informar de algo que ya os adelanté el pasado 30 de septiembre, hace casi un mes, porque hoy es 24 de octubre, donde os confirmaba que iba a haber bajada de precios del Tesla Model 3 y del Tesla Model Y a nivel internacional, que iba a empezar en China y que había unos baremos de precios entre 3.000 y 5.000 o 5.000 o 7.000 euros dependiendo del modelo y que esto iba a acabar llegando a Europa. Bueno, pues hoy hemos tenido la confirmación que muchos incrédulos decían no, pero eso es falso, no sé qué, Alejandro, te lo estás inventando. Y repito, no quiero ser revanchista, pero una vez más se demuestra que la información está ahí y quién tiene acceso antes a ella os puede venir y contar algo que es público hoy día 24 de octubre que os informé el pasado 30 de septiembre. Hoy en Tesla China, en la página web, hay actualización de precios del Tesla Model 3 y del Tesla Model Y. Yo voy a pasar a repasar exactamente cuáles son las bajadas porque muy posiblemente, como ya ha pasado en anteriores ocasiones, ha habido reducciones iguales o mayores de precios en el mercado europeo porque no olvidemos que la mayoría de los Tesla Model 3 o Model Y que tenemos en Europa vienen ni más ni menos de la factoría de Shanghái en China. Así que, esto también lo sumo con algo que sucedió el pasado viernes. El pasado viernes empezó Tesla a jugar con los precios de la página web. Había precios que no cuadraban, de algunos modelos, entre contado, financiado, etcétera, etcétera. Y varias personas me lo contaron por privado y lo estuvimos viendo en el directo que es cierto que algo no encajaba, que Tesla estaba jugando con los precios y que estaba pendiente de hacer modificaciones en la web y que de vez en cuando se le escapaban cositas que no querían que se le escapasen. Bueno, pues en parte la respuesta era esto. Cuando Tesla estaba jugando con la página web, tiene que ver con los precios. Así que, ¿cómo se quedan los precios de media en China y cuál es la media de rebaja de precios con respecto a los modelos anteriores? Tengo además las capturas del día 1 de octubre, que todavía no habían actualizado los precios y de hoy 24 de octubre para que veáis exactamente los diferenciales de precios. Tenemos Tesla Model 3 Standard Range, empiezan bajando ese, que se queda en un precio de 36.690 dólares. Os voy a decir todo en dólares para que luego hagáis el cálculo de que es la moneda de referencia más estable, ya que el euro fluctúa mucho últimamente. Y que baja de precio aproximadamente en China 5.000 dólares. Lo cual es un precio muy interesante porque permite empezar a entrar a ayudas a modelos superiores como el Tesla Model Y, que ahora veremos, y que si se traslada al mercado europeo ahora tenemos el 51.200 en España, el Tesla Model 3 Standard Range básico que se fabrica en China fácilmente lo podamos ver por precios rondando más los 45.000 euros que sería el precio razonable más cerca de los 30 y altos a los 40 y muchos o 50 y muchos que tiene ahora mismo el Tesla Model 3 básico en Europa. Esto es, pasa de un abanico, se quedan dólares, el Tesla Model 3 entre 36.000, 680 y 39.900 dólares, lo cual está muy bien. Modelo Performance, que también baja de precio del Tesla Model 3, que pasa de, se quedan 349.900 yuanes, viniendo del precio anterior de 367.900 yuanes. Eso es pasar a un precio de entre 48.244 dólares a 50.728. Por lo tanto, el Tesla Model 3 Performance más caro se queda en menos de 51.000 dólares en China, siendo que en Europa tiene un precio sensiblemente alto. Por lo tanto, de nuevo, unas rebajas entre 5.000 y 7.000 dólares que se deberían de trasladar al mercado europeo. Tesla Model Y, modelo básico de entrada, entry level, rear wheel drive, standard range, tracción trasera, baja hasta los 288.900 yuanes, desde un precio de 316.900 yuanes, lo cual lo deja en un precio de 39.818 dólares, el modelo más básico en dólares, antes de ayudas, que sería aproximadamente unos 41.000, 40 y poco, no llega a los 41.000 euros en España. Por lo tanto, de los 49.500 que tiene ahora mismo el Tesla Model Y básico, pues serían prácticamente 10.000 euros de descuento. Dudo que Tesla vaya a trasladar al 100% de ese descuento, pero sí posiblemente veamos un descuento aproximado de 4.000, 5.000 o 7.000 euros para el modelo básico de entrada. Además, también Tesla ha mejorado los precios con ayudas especiales, porque ha hecho que el Tesla Model Y con pintura silver, plateada, que antes tenía un precio extra de 8.000 yuanes, ahora mismo es gratis ese accesorio. Por lo tanto, hace que la pintura esté incluida, la modificación a la pintura metalizada en gris o silver y o plateada, y por lo tanto, ni más ni menos, hace que el precio también baje de forma objetiva. Dicho de una forma muy clara, amigos, tenía razón. O sea, Tesla ha bajado los precios del Tesla Model 3 y del Tesla Model Y, que se fabrican en China, mercado donde hay competencia, y esos precios tienen que trasladarse de forma inevitable al mercado europeo. ¿Cuánto van a tardar? ¿Mucho o poco? No está claro. Por lo general, suelen ser entre un mes y dos meses los periodos de traslado, ya que hay un mes y medio de transferencia de esos coches por barco al mercado europeo y puede tardar un poquito más. Pero aproximadamente esos son los plazos en los cuales Tesla suele hacer las migraciones de precios y nos suele permitir, ni más ni menos, esos plazos para ver exactamente cómo quedan los precios. Pero lo dicho, bajadas de precio de entre 3.000 y 5.000 dólares, que pueden ser aproximadamente entre 2.800 y 4.800 euros del Tesla Model 3 y del Tesla Model Y fabricados en Shanghái. No parece ser que haya modificaciones para los fabricados en Berlín, donde el precio de energía ha subido, donde todos los costes de fabricación han subido, etcétera, etcétera. Pero lo que os dije el pasado 30 de septiembre es completamente cierto. Lo que falta por ver, como siempre, es, oye, y aquellos que estáis afectados de esos modelos que os van a llegar, ¿qué sucede? Pues ya os adelanto una cosa muy importante. Tesla, si tú tienes el vehículo embarcado y llega, imagínate, a mediados de diciembre, si tú lo compras a un precio, Tesla te mantiene el precio. Ni te lo sube, ni te lo baja. Por lo tanto, ¿puedes ir a decirle a Tesla que quieres esa rebaja de precios? Sí, pero Tesla te va a decir, no pasa nada. Si quieres esa rebaja de precios, cancelas tu pedido, haces un pedido nuevo cuando el precio está actualizado en la página web y te esperas a la llegada de ese nuevo modelo que, o con esos nuevos precios, que llegará meses más tarde. ¿Te puede salir bien la jugada? Sí, pero también te puede salir mal si no hay confirmación de actualización de precios para el mercado europeo, más pronto o más tarde, y dependiendo de cuándo lo necesites. Pero lo cierto es que Tesla Model 3 y Tesla Model Y están bajando. La importancia de esto es mucha, porque ya dijeron más que los precios le parecían desorbitados y que tenían que empezar a bajar de sus vehículos. Dijeron, bueno, pues ahí tienes un margen de beneficio tremendamente grande, eres el que más beneficio en toda la industria de automóvil tiene, pues tienes dinero para bajarlo, ¿no? Pues eso es lo que parece que está empezando a hacer y gracias también a la competencia en China. Hay muchísimos signos de que la competencia en China le está afectando a Tesla en el sentido de dejar centros comerciales, abrir service centers más alejados de las grandes ciudades, rebajas de precios, traer el Model Y Standard Range al mercado europeo cuando llevaba muchos meses vendiéndose en China y no lo había querido traer al mercado europeo, pero vamos, en definitiva, la competencia es buena, hace que bajen los precios, hace que podamos tener coches más asequibles, ya no digo más baratos, sino más asequibles y que por lo tanto salgamos todos ganando. Así que lo dicho, ya sabéis, haters, en la caja de comentarios os espero para decir sí Alejandro tenía razón, están bajando los precios, pero vamos a hacerle seguro que aquellos que se equivocaron no lo admitirán y aquellos que se quejaron tampoco lo hagan. Pero para eso estamos aquí, para contaros siempre los primeros, las mejores noticias del sector de automóvil Tesla, MG, BID, NIO, Xiaopen, Audi, Porsche, Volkswagen y cualquier otra marca que suela tener novedades importantes dentro del sector de automóvil, sobre todo los vehículos eléctricos. Así que ya sabes, suscríbete, dale like y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre es Alejandro Pérez. Chao, chao.